Ya estamos de regreso Ya estamos de regreso Tengo una pregunta, ¿te podría haber matado con Con algún ataque de Charizard al final o no? A lo mejor con Slash, güey ¿Sí? A lo mejor Fuck, man A lo mejor, pero la neta no lo sé Estamos 2-2, ¿no? Si quieres hacemos la prueba, nada más por curiosidad Dale Nada más por curiosidad Acepto el reto Solo, o sea, este Pokémon contra el otro, ¿no? Sí Porque me pensé Estaba entre Splash y Dragon Rage Porque Ember no iba a hacer mucho efecto, ¿no? Mátame a este rápido, güey Y a este ¿Puedo intentar Fly? A ver qué sirve Sí, puedes intentarlo Es de dos turnos, pero Es de tipo volador ¿Es buen ataque o no? Porque no sabía si era buen ataque Sí, no, no, no es mal ataque Este, intenta con Slash A ver Ah, no, no me mataba eso ¿Se puede acabar el combate o hay que pelearlo? Este, creo Creo que sí hay que pelearlo, no lo sé Bueno Nos da experiencia, realmente No, pero mío, puedo hacer esto Ya está Como ven, tipo, es un Jota, se ha ido del combate Pussy We got a pussy over here We got a pussy over here ¿Qué pedo? Se me ha tragado, eh, ahora Saltaste logout ¿Logout? Ah, no No, no sirve de logout Todavía sigo aquí en la batalla Uh, la gente va a ver mi clave No, no se ve Yo también, espérate Déjame, también hago logout Ahora sí ¿Quieres volver a conectar a la sesión presente? Pone que no Conectando Iniciar sesión ¿Te imaginas perdimos todo lo que habíamos hecho? Creo que no Ok, estaba aquí Nivel 44 Nivel 32 33 31 Alright 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 Chicos, chicos y chicas ¿Dónde estás tú? Yo estoy en Channel 5 As usual Pussy se ha conectado Pues sí, ha sido un buen combate Y fíjense que no supe cómo Cómo ganarme a ese Pips Y... Pero ha sido interesante Bueno Y ahora Dime No, tú dime, ¿qué pasa? Que a lo mejor lo que iba a decir al público En mi defensa Lo de tener tres Pokémon Ha sido Pues ha sido rugoso Ajá Pero Y lo que no sabía tampoco Es que a veces puedes atacar dos veces Lo cual es interesante Lo de Pipipo me explicó Explícalo para a lo mejor La gente que no sabe ¿De qué? ¿Qué es lo que explique? Perdón Estaba concentrando Viendo qué Pokémon había Pero no tengo ninguna moneda Tengo nueve No, pues por eso Yo voy a comprar A ver Que te voy a decir Que cuando cambias de Pokémon Hay veces que el otro ataca dos veces antes Por la velocidad, ¿no? Ajá Entonces en sí Eso significa que un Pokémon con más niveles Tiene más velocidad que los otros, ¿no? Sí Seguramente Voy al casino ¿Voy al casino a por monedas o dónde? Yo sí Yo en el casino Directo voy al casino a comprar más Aquí Y... Ah, no Eso no es el casino Está baladita, güey El casino es el siguiente, ¿no? Es que la verdad Un casino se... Uno se da cuenta de cómo es un casino Solo al ver esto Dices Ah, ok Dices casino Ese no es el casino, güey ¿Tampoco? Ese que estaba al lado de la puerta de otra que está... ¿Dónde estábamos, güey? ¿Este? No Derecha Siguete Ah, quiero ver cuánto está Ahí abajo Ah, ok Tenemos derecho aquí a comprar un Pokémon ¿Cuál vas a comprar tú? No es lo que voy a ver O Cider Me voy a comprar Dratini a huevos Y si puedo me voy a comprar Dratini ¿Cuántos coins compraste? Dratini son 5500 Este... Ahorita tengo... 3500 Pero voy a comprar 5 Esto va a estar un poco aburrido Pero... Pero bueno, miren Coño Sin querer compre Algo pendejo Bueno Compre ¿Cuántos coins tendré? Pues ve sumando 500 más 500 Y 500 más 500 Pero hay un... Pero hay un lugar para ver mis coins Voy a ver cuántos tengo A ver Este... En B, güey Le picas a B Y vas a... Supongo con case En la última cosa creo... No Adventure items? No Usable items Ahí está ¿En dónde? En la... En la... En la... Que es como una llavecita Ahí Dices Tienes una coin case Y picas Y abajo te dice Te sale 3.000 ¿Cuántos necesitamos para Dratini? Este... Necesitamos 5.500 Verga ¿Es el mejor o qué? Uh-huh Uh-huh Tú has tenido 3.000 Ahora tengo 4.000 Claro Te puedes... Te puedes agarrar otro Con lo mejor Sí Fullpicks A ver Abre también es bueno La neta, güey Pero voy a escuchar a Pipo Que me había dicho un día Si no me equivoco En esto Que el mejor Pokémon del juego Era Dratini Bueno, porque es mi favorito Creo que ya tengo en off Voy a ver si puedo ir Y Dratini ¿Cómo le pongo? 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 Dragon Dratini Dragon Ah, Dratini ¿Cómo le ponía a mi Dratini, güey? Estoy pensando que no me les ponía a mi Dratini Wow Voy a clicar en Dratini Para que veas un poco Cómo es Dratini Nivel 18 Eso es lo malo, ¿no? ¿Es un Pokémon raro? O sea, ¿no lo puedes encontrar De otra manera? Sí Sí, lo puedes encontrar De otra manera Pero sí es raro Muy raro De hecho Entonces Por eso es más fácil Taparlo aquí Estoy pensando ¿Cómo le vamos a llamar? Lo voy a llamar yo Blackjack Voy a poner Hope Blackjack ¿Por qué le pongo Blackjack? Porque me lo gané en un casino ¿Cómo? ¿Qué es el connection, guys? Ya está Bueno, y ahora que tenemos un Dratini Ah, vámonos a dónde vamos De hecho, ahora que recuerdan Este juego no era tan bueno Pero no importa ¿Neta? Sí Pero neta A lo mejor se va a caer Una con otra cosa ¿Hace un dineral en esto, güey? O sea ¿Tú quisiste seguirme, güey? Ah, no, todavía no podemos ir acá Ponte Ahí tienes el mouse Bájala tu desmadre O es bájala tu desmadre O tienes el mouse ¿Dónde te puse tú? ¿Por aquí o qué? Ajá Por la casita No, esa La de la derecha ¿Esa? No, la de la derecha Ah, la que le di chía a la chica Ajá Voy a ir a llenar mi botella de agua, gente Así que, Pipo, no sé si me quieres esperar Y contarles una historia de tu vida Pero, primeramente, vamos un poco más por acá Bueno, también les contamos la historia de la vida Hacía una vez, hacía mucho tiempo Había un puto guígui que se va a tomar el agua Nada, cierto En vez de hacer un trapis adiós, ¿no? Acá traigo mi agua, la verdad Un trapis adiós Se va a perder ahí, ve, el bato Bueno, ah, perfecto Y mientras creo que no había terminado uno de estos combates Sí lo puedo hacer ahorita Para dar la experiencia a mi Dratini Y Akira Lo cual está bien Ah, puta madre Creo que necesito hacer un poco de Leveling Up Porque Ya le hace falta un poco a mis Pokémon Antes que me los estén matando como loco Estoy de vuelta, estoy de vuelta, Pipo Estaba abandonado, perdón Ya te extrañábamos Ya está yo escuchando al público diciendo ¿Dónde es Keanu? Muy bien Sí, este va a ver toda la derecha Voy, voy, voy Dame un segundo También aproveché para Recuperar unas cosas en la cocina Y ponerlas en mi cuarto Me voy es toda la derecha, ¿no? Ajá No sé qué historia les contó Pipo durante mi ausencia ¿Aquí hay un gimnasio también o qué? Sí, pero todavía no nos toca ¿Aquí voy? Ajá Aunque realmente podría pasar el gimnasio fácilmente, ¿no? No, de hecho Ah, bueno, a lo mejor Pero no creo, la verdad ¿Es momento de hacer mejorar a Trattini o no? ¿De qué? Pues como tú quieras Yo creo que todavía no A lo mejor Eso lo haremos yo creo que en otro episodio Es un poco Porque si no, corre el riesgo de morir Contra los oponentes más fuertes Es que no me había matado de ese Entonces, este Leche El Pipo ya se había hecho el maricón Y se había esquivado una batalla, ¿eh? Le sigo yo Hasta adelante ¿Dónde estamos yendo, por cierto? Explícale un poco a nuestros fans Dónde estamos yendo, ¿no? Bueno, vamos a la torre de Pokémon Ahora sí Ahora sí Y ahí hay peleas, ¿no? Sí Ahí sí hay peleas Vamos a sacar a Dancer Ay, qué bonito Se ve mi Dancer Realiza el ser Pero bueno Sí ¿Subimos? Sí Y ahorita nos toca batalla Contra este cabrón Y luego al de atrás, ¿no? Eh, ¿qué, qué? Eh, chico Ah, eres tú Sí, eres tú Eh, es Slive At least I can make them fate What a fucker What a fucker What a motherfucker Yo creo que después de esta batalla Veremos si acabamos el episodio, pero Después de esta batalla Me parece, me parece Eh, ¿qué le voy a usar? Ah Fly Quiero intentar un poco Fly Uh, es eficaz, ¿eh, Fly? Güey Todo es eficaz cuando tienes un nivel 40, cabrón Churat Y al volar me imagino que vuelo, ¿no? Sí Por ende los mato Se supone Mira eso, güey Tienes un monstruo de Pokémon, güey Eh Le voy a usar un poco de fuego a este puto, ¿no? Dragon Rage Realmente un Slash lo mataba también Ha hecho suficiente, mister Voy con este a ver si puedo Bites Adiós, cadabra Adiós, cadabra Adiós, cadabra Como dan, estoy usando a mi A mi Mini Slayer Bullet Seed Eso no me gusta nada como ataque Eso te va a doler Ahí sí, yo quitar No, pendejo O no A ver si eso All Good Water Está bien ¿Y su último Pokémon, cuál va a ser? Fidgeto, nivel 25 Vamos a usar un Una poción Una poción, sí Es que quería usar este Porque si no Si siempre usó Charizard Va a ser muy simple Quería mostrarles un poquito de El agua no les gusta Estos Pokémon, ¿no? Realmente le Ni le vienen ni le van He's faster than me, ¿no? Go with Vamos a buscar en Skype Ya que Skype se reviente todo El resto Ole Pues ya he ganado a Pipo Pipo en sí es el nombre que le hemos puesto yo Y era puesto aquí Pero en sí Es nuestro rival Es el rival que sale en todos los Pokémon Sí Y conforme vaya pasando un juego Se pone más difícil a ganarle Pero realmente es muy difícil perder Contra ese brother Yo ya sé ¿Puedo seguir caminando o te espero? Te espero Sí, espérame Como que Ya casi terminé Ya, Skype va a evolucionar Por fin Bueno, ¿puedo ver eso o no? No, ¿verdad? No, no No creo Al observar algo mejor Adiós, pichorro Uah, no mames How much you miss Come on, come on Let's go Adiós, pichorro What? Wow ¿Todavía está ahí ¿Otra vez? Ahora sí Adiós, pichorro Ahora sí Skype Survivor Let's go Estoy observando tu combate Es un poco lento A mí me ha dado tiempo cenar Yo no tengo Oh, no Yo no tengo un puto Este Charizard Con el 40 Pero está Evolucionando Aplastoise Oh, what a beast Mira Mira Gracias De hecho el sprite No se ve tan chido Pero bueno Wow Ah, aquí nos toca Aquí nos toca Pokémon, güey Por cierto Un Ghastling Fuck Combate Vamos a ver la dificultad del combate Ya que es cuando necesito un Pokémon Mouthbreaker Uff, ya me acabo de dar cuenta que se nos había pasado el tiempo Nos vemos para la próxima Bye Peace Ab przygot I'm 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 I'